Resumen Legislativo de la Comisión de Salud Bueno, esta mañana en la Comisión de Salud hemos dado dos dictámenes favorables, uno que tiene que ver con una iniciativa para que el personal sanitario del país, de todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado, pues tengan la facilidad, en algunos lugares e instituciones para que se les facilite, que no hagan cola de espera, para así proteger también a la población que está en estos lugares, debido a que, como ya conocemos, todavía continuamos ante esta emergencia por COVID-19 y todavía el personal sanitario de alguna manera tiene ciertos factores de riesgo por los centros de salud a los cuales ellos laboran. Y también hemos dado un dictamen favorable a iniciativa del grupo parlamentario del FMLN y que los diversos grupos parlamentarios han acompañado esta mañana a dar dictamen favorable a esa iniciativa que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras que tienen factores de riesgo en su condición de salud, los que están dentro de grupos vulnerables. Así que todas aquellas personas adultas mayores con factores de riesgo, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, que tienen también estos factores de riesgo, personas también con enfermedades degenerativas o crónicas complicadas, con enfermedades pulmonares, pues también tengan la oportunidad de que se reintegren a sus labores ya dentro de sus instituciones, ya cuando se tenga un mejor control sobre esta pandemia todavía tenemos por ahí esa curva que todavía no se ha planado y que por supuesto nosotros somos de los que creemos que estas personas con factores de riesgo en su condición de salud deben de seguir en sus lugares de domicilio porque tienen estos factores de riesgo que pueden ser contagiados o portadores de COVID-19. También hemos acordado como Comisión de Salud dar una iniciativa a esta próxima plenaria que tiene que ver con una compensación económica para todos aquellos familiares que lamentablemente han tenido un fallecimiento de un personal sanitario. Así que estamos también con este acuerdo dentro de la Comisión y esperamos verlo en esta próxima plenaria del día jueves.